Y no es que se acaben, simplemente que uno no puede todo el tiempo dedicarse a lo mismo y tiene que estar buscando alguna manera de innovar. Entonces, bueno, una de las técnicas que más me ayudaron, más me han ayudado en la escultura, es pensar en estructura. Entonces, imaginarme la idea y tratar de encuadrarla o encajarla dentro del espacio, porque en este caso el espacio es mi material el que me va a permitir trabajar y tengo ciertas medidas a las cuales necesito ajustarme. Pero en todo caso, el material nunca es una limitante, porque siempre es posible hacer más allá de lo que uno tiene con otros recursos. Entonces, si por ejemplo hay que agregar o anexar más material, se anexa. Para eso también es un proceso en el que uno tiene que romper con las estructuras y dejar algunos miedos. Yo en este caso, tengo una idea muy clara y es como una intención de autorretrato explicado de la siguiente forma. Puede ser una mano, que esta mano está luchando contra una persona o más bien la persona está luchando contra la mano. Entonces, está la persona ganando la batalla encima de la mano, como prensándolo, como si fuera una lucha cuerpo a cuerpo. Pero otra mano, le prensa con un dedo sobre la espalda, como en esta posición que usamos para señalar. Otra mano le prensa sobre la espalda al que va ganando la batalla. La mano va a tener un reloj y va a tener un pergamino. Ese reloj va a significar el tiempo. Este tiempo en el que tenemos para construir o para destruir o para hacer cualquier cosa que querramos hacer. Es nuestra decisión hacerlo. Y el pergamino, para mí, ha sido últimamente un símbolo de conocimiento, de historia, de sabiduría también, en la cual podemos registrar cualquier cosa. Escribir, dibujar, pintar, en un rollo de papel, cualquier cosa se puede hacer. También hay un elemento que va en la palma de la mano. Y este elemento voy a dejarlo al misterio porque finalmente quiero revelarlo el día que esté montada la exposición. Y a ver qué resultados hay. Entonces este es mi proyecto. Las dos manos, el hombre y vamos a ver sobre qué proporciones voy a trabajar para tratar de aprovechar el material del tronco que tengo allá arriba esperando. el tronco y el nuevo